Y Volodymyr Zelensky, mandatario ucraniano, le pidió más apoyo militar a todos los líderes europeos reunidos en una cumbre en Moldavia. Solicitó más aviones de combate y sistemas de defensa aérea luego de que un nuevo bombardeo ruso en Kiev mató a tres personas, incluyendo a un pequeñito. Además, presionó la entrada de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea, asegurando que todos los países que pertenecen a ese continente y tienen frontera con Rusia, deben ser miembros de la alianza y del bloque. En Estados Unidos, el presidente resultó ileso tras caerse en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea. Luego de la entrega de diplomas, Joe Biden, de 80 años, se tropezó con un saco de arena. De inmediato fue apoyado por tres elementos del servicio secreto, pero puesto que puso en evidencia en ese momento un mal momento para el presidente de Estados Unidos. Y así fue una vuelta al mundo de minutos, Mario. Nos vemos más adelante con otra información. Que tengan excelente viernes. ¡Gracias!